En contra de la soberanía popular, el pueblo vota y es mayoría y la derecha pretende, por la vía y la violencia, desconocer esa voluntad del pueblo. Eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy y durante nuestra semana en este punto. La firma para, con nuestra firma, ¿qué estamos diciendo? Que respetamos la decisión del soberano, que lo que el pueblo diga el 6 de diciembre es palabra cierta, palabra de Dios, porque Dios es el pueblo. Es la valoración que le estamos dando al voto popular, es el fortalecimiento a la democracia bolivariana revolucionaria, a la democracia participativa y protagónica. Por eso es que andamos en esta jornada y el presidente Nicolás Maduro ha insistido mucho en que trabajemos todos por la paz, por la vida, para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. ¿Cuántos esfuerzos le estamos haciendo? ¿Cuántos esfuerzos? Fíjense ustedes, compatriotas, que están aquí ustedes dedicadas a esto, el día martes.